Al norte de Burgos, con la mirada puesta en las montañas y pastizales de la marítima Cantabria, una comarca de verdes prados, bosques y colinas, ofrece al visitante arquitectura y naturaleza a manos llenas. Son las merindades de Castilla la Vieja, un mundo de costumbres y hermosuras al borde de lo intacto, en el que recorrer pueblos, caminos y memoria. A 75 kilómetros de Burgos y 80 de Bilbao, su capital, Villa de Llano y Vega, se prolonga entre el horizonte ancho y luminoso de esta tierra ancestral. Regada por las aguas del Nela, Villarcallo propone un paseo por la historia de la comarca, al tiempo que conforma uno de los mejores espacios naturales urbanos de la geografía nacional. Albacea del pasado comarcal y eje y motor del presente merino, la localidad alberga el archivo histórico más completo de la provincia después del capitalino, en un esfuerzo por conservar el generoso pretérito de la zona. Todo ello amparado por el escenario de vegetación densa, sonidos líquidos y amables paseos que envuelven esta localidad donde vino a reunirse el tiempo. Pasado, presente y futuro, dándose definitivamente la mano en la capital de las Merindades. A media docena escasa de kilómetros de Villarcallo, impregnada por un intenso sabor medieval, Medina de Pomar derrama por su callejero un nutrido y bien conservado patrimonio. Vigilado por el imporente perfil del Alcázar de los Condestables, su casco histórico ofrece un recorrido salpicado de iglesias, casas blasonadas, arquitectura popular, casas colgantes, ecos de judería y, cómo no, su lienzo amurallado. Es el anillo de un viaje lento y amable por el patrimonio medinés, cuya invitación es clara. El callejeo es la mejor forma de aprenderlo. Pero no sólo de piedra vive Medina. Rodeando la localidad, más de 200 kilómetros de caminos balizados atraviesan el término, un extenso entramado que ha sido recuperado gracias a dos tipos de itinerarios. Las pinceladas rojas y blancas del sendero de gran recorrido GR 186 y los pespuntes en blanco y amarillo de los senderos de pequeño recorrido. Al llegar a Espinosa de los Monteros, un intenso aroma a historia se adueña de los sentidos. Palacios, torres, casas solariegas, un castillo feudal y un casco prieto en testimonios de otras épocas se desperdica por esta villa cuyo apellido da cuenta de memorias soberanas. Y es que esta población, que se halla entre los mejores conjuntos histórico-artísticos burgaleses, no fue sino la cuna de los monteros. Cuerpo encargado de dar protección al rey durante sus horas nocturnas. A caballo entre las regiones castellana y cántabra, Espinosa es el punto de encuentro de pastizales y escarpadas laderas. En ella, donde se vienen a mirar llanos y montañas, se encuentran espacios como los cuatro ríos pasiegos. La estación de esquí de Lunada, y toda una escenografía de verdes y cabañas pastoriles. Estelas de ese mundo ancestral en el que, ser humano y paisaje, experimentan una particular y magnífica simbiosis. La propuesta, venir y descubrirlo.